Hola, buenas tardes, mi nombre es Anita de Compresivos Plus. Espero que les haya gustado las pequeñas indicaciones de activación del abdomen y del suelo pérdico en el primer video y ahora lo que vamos a hacer después de la primera práctica y primer contacto con la respiración y la activación de la faja y del suelo pérdico vamos a añadir lo que es la aspiración desfragmática. La aspiración desfragmática tiene muchísimos beneficios, entre ellos aumentar el retorno sanguíneo, aumentar el retorno linfático, así como también generar espacios y insupciones de la pelvis más inferior hacia la superficie para dar más espacio y aire a toda la zona que siempre puede estar en biperestación de pie y demás o sentadas, siempre hay una presión acumulada a lo largo del día y este tipo de ejercicio va muy bien y a nivel de trabajo para algún tipo de prolapso también es totalmente recomendable. Recordar que este tipo de prácticas no lo pueden realizar personas que sufran de hipertensión ni tampoco embarazadas, ¿vale? Pues bien, los ejercicios que os voy a mostrar en este video los muestro una sola vez pero vosotros lo vais a repetir tres veces, ¿vale? Recordar que para mí lo mejor como son videos cortos es mirarlo, ver más o menos de lo que vamos a trabajar y luego ya ponernos a ellos, ¿sí? Para no estar cortando y decir, bueno, ahora que viene, ahora que no viene, ¿ok? Recordar, el video de hoy va de la aspiración diafragmática, cuando vacío todo el aire, ¿sí? Sin volver a ingerir aire, sin tomar aire de nuevo, tengo que activar las costillas para generar esa succión, ¿vale? Y esa relajación máxima del diafragma. Dos posturas muy fáciles y las posturas que vamos a trabajar en los videos siempre van a ser fáciles, ¿vale? Así, si hay algún problema de espadas o demás, evitamos posibles excesos de presiones, ¿ok? Espero que os guste y bueno, animarse a hacer estos tres ejercicios que os propongo hoy en este segundo video. Bueno, recordar que en el primer video, la primera posición era sobre un banco, un banco con buena estabilidad, ¿vale? En donde poníamos, donde caía la cadera, poníamos los talones y donde cae el hombro poníamos las manos. En esta posición realizábamos una autolongación, ¿vale? Con un movimiento pérvico para que la zona del pubis quede paralela al suelo, dibujamos la zona lumbar, no la anulamos, la dibujamos, no en exceso y generamos la autolongación para una paja más activada, ¿vale? Entonces aquí vamos a empezar a poner inspiraciones y exhalaciones para contracciones de la paja también. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo y vacío todo. Ahí nos quedamos. Vamos a empezar a activar las costillas. Recupero, recordar, recordar, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, cada vez con más fuerza, inspiro, exhalo y vacío. Recupero, activo, aguneo, activamos esas costillas para generar la succión del diaplasma. Recupero, una vez más, inspiro, exhalo, bien apretado. Inspiro, expiro, 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 expiro y vacío. Apnea y activamos bien esas costillas. Recupera. Vale, hemos hecho la relajación diafragmática en un cuadrupedia sobre la silla, vale, con la activación de la paja contraria al peso de la gravedad, vale. Empezarán dos ejercicios, vale, en donde la gravedad nos va a ayudar para ese trabajo de succión del diafragma, ok. Entonces, vamos a empezar con uno que solo es estático y luego vamos con el segundo, vale, que es un movimiento con la movilidad pélvica que os enseñé en el primer video, ok. Bueno, en este, aquí, nos vamos a colocar o bien con los pies por encima del banquito o de la silla que tengamos, o sobre una pared también, es el, es la posición correcta, ok. A mi me gusta personalmente más sobre la pared. Desde aquí, trato de tener 90 grados, 90 grados. Si puedo, separo la punta de los pies hacia a mi, ok. Y la posición de los brazos, aquí, vale. Recordar que es este hombro que va en dirección a la mano, el hombro contrario que va en dirección a la mano, pubis paralelo al suelo y separo las lumbares para crecer, 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 crecer. Y en esta posición, ya tengo una faja más tónica, más activada, ok. Vale. Me coloco aquí. Y vamos a poner las respiraciones como en el ejercicio anterior. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo y vacío todo. Ahí me quedo. Bien, apnea y empiezo a activar las costillas. Recupero. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Y saco todo el aire. Nos quedamos en la apnea. Y activamos las costillas. Recupero. Una vez más. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Exhalo y saco todo el aire. Amnea. Y activo las costillas. Deshhalo. Y deshhalo. Recuperamos. Y descansamos. Este mismo ejercicio se puede hacer como en el anterior, tres veces. Entonces, tres apneas con sus respiraciones correspondientes. Descanso. Me vuelvo a colocar. Y tres veces más. Descanso. Me vuelvo a colocar. Y tres veces más. ¿Vale? Vale. Aquí estamos. Y vamos a empezar. Hicimos el estático. Y ahora vamos a hacer lo que es el mismo movimiento. O sea, el mismo ejercicio, pero agregándole un movimiento. Para tener una mayor contracción. Sobre todo en los rectos abdominales. ¿Ok? Aquí, en esta posición, recomiendo, las que no sean avanzadas, apoyar los pies en la espalda. Y otra cosa. Lo que no voy a poder hacer es empujarme con los pies en la espalda. Sino que es un movimiento solo de la pelvis. Recordar que es el coxis quien va a buscar, ¿no? A la parte del pubis. ¿No? En esa dirección tiene que subir el coxis. Tac. Y anula las lumbares. Recordar. Pongo este brazo aquí para que lo veáis. Era así. Tac, 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 tac. Pero a ver, mis piernas están flocas. No estoy presionando la pared. Ni mucho menos. El trabajo es un trabajo muscular de los músculos más profundos de la pelvis. ¿Vale? Entonces, me coloco en la autolongación. Cresco, 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 cresco. Recordar que empujo desde aquí. Elevo pecho. Las escápulas están bien activadas, bien separadas. Se nombra en dirección las manos. Y aquí, cojo aire. Suelto. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Exhalo. Y ahora, mientras exhalo, llevo al coxis. Amneo. Y activo bien las costillas. Recuperamos. Recuperamos. Y volvemos a la posición inicial. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Y lo vacío todo. Muevo el coxis. Me queda una apnea. Y empiezo a activar las costillas. Recuperamos, volvemos a la posición, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo y vaciamos todo, apnea y expandimos las costitas, recupero y descanso, y lo mismo que el anterior, hago 3 veces esta movilidad del ejercicio, descanso, 3 veces más descanso y 3 veces más, entonces recordamos que tenemos, ok, el primer ejercicio, boca abajo, sobre el banco, vale, 3 apneas descanso, 3 descanso, 3 descanso, luego el que tenemos los pies elevados, que ahí también va a llegar muchísimo más al retorno sanguíneo y al retorno limpático, vale, hacemos 3, descanso, 3 descanso, 3 descanso y me quedo en la misma posición y empiezo a hacer el de la movilidad pélvica, recordad que la movilidad pélvica es mover solo la pélvica sin involucrar lo que son los aductoros, aductores, perdón, y el glúteo, vale, en una medida sí que se van a activar evidentemente, pero intentar hacerse movimientos pélvicos desde la musculatura más profunda, ¿sí? desde el suelo pélvico, ¿sí? bueno, espero que les haya gustado los videos, son pequeñas partecitas de lo que trabajamos en Hipopresivos Plus, y una vez más, gracias al ayuntamiento por esta oportunidad tan bonita de compartir con todos los vecinos de Rivas lo que hacemos aquí en Batimera, adiós. Gracias. Gracias.